Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 13 de Dishonored. Nos habíamos quedado justo aquí, así que... Vamos a ver cómo se nos da la cosa. Recordad que teníamos que asesinar a Lady Boyle, ¿vale? Vamos a ver que no haya nadie. Vale, bien. Bien, súbete aquí para estar seguros y que nadie nos vea. Vamos a ver si hay aquí algo por aquí cerca. A ver... Hostia, una runa, 17 metros. Y es a 78. No está muy lejos, ¿eh? Vamos a ver... Sí... Tiene pinta de que va a ser aquí. Vamos a ver... Hostia, aquí hay uno. Vale. Vale, aquí está la runa. Una de tres. Más con eso, todos esos meses en la prisión de Coltridge esperando al verdugo. Riqueza, mujeres hermosas a la última moda, riendo y bebiendo vino de tibia, y la anfitriona Lady Boy. Yo puedo ver su porvenir, y sé que o bien muere esta noche a tus manos, o va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año. Lejos de aquí, mientras su refinada ropa quede reducida en trajos, y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo. La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. No me canso de repetirlo, ¿eh? ¿Qué doblaje tan bueno, tío? Vale, eso no puedo cogerlo. Vamos a ver si hay aquí algo. Vale, talismán. Eso no podía cogerlo. Y así. ¡Hostia! Me han visto aquí. No sé. Creo que no había nadie, ¿vale? Vamos a ver... La runa esa, ¿dónde está? Que está en el agua. Tiene pinta de que está en el agua, ¿eh? Vamos a ponernos esto. Vale, bien. Recordad que ahora puedo llegar más lejos con este guiño. Sí, está en el agua. Porque lo subí de nivel. Vale, ¿y estos me verán o qué? Venga, bien. Vamos a ver si está aquí. Sí, mírala. Vale, bien. Dos de tres. Bien, bien. Vamos, bien. Nos teníamos que colar en la mansión de Lady Boyle. Porque había una fiesta, ¿os acordáis? Una fiesta de... Ahí no llego. De máscara y de disfraces. Y tenemos que entrar... A ver. Al puente ese no llego. Se oyen cohetes. Oh, supongo que serán cohetes. Venga, vale. Ahora sí. Vale, aquí arriba. Vale, bien. Zona neutral alcanzada. Intenta pasar desapercibido. Vale, ya estamos. Parece ser en... En lo que sería... La mansión de Lady Boyle. La fiesta es una zona neutral. Intenta pasar desapercibido. Vale. Una de las tres damas es culpable. Hay que ver cuál de ellas. Muy bien. Esto. No sé por qué no está puesto. No sé por dónde tirarme. Yo creo que... Si me cuelo por aquí, por el... Lo que parece ser el jardín... No me dejas. Venga, hombre. Como no me vas a dejar... Vale. Hay peña, pero... Como veréis, no... Paso totalmente desapercibido. Vale. Bien. Pues... Asesina a Lady Boyle. Opcional. Usa la invitación a la fiesta. Vale. Muy bien. Pues ya estamos en la mansión de Lady Boyle. Y tenemos que... Eh, Lord Show. Este era el... Eso. La nota de Pendleton. Toma, anda, hijo. Pendleton. ¿Y qué tiene que decirme? No lo sé. Pendleton es un montón de mierda cobarde y mentiroso. Espero que te pague bien por esto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué era? ¿Qué ha pasado? Hace un frío que pela esta noche. Date prisa. Veamos de qué estás hecho. Eh, no me gusta esto nada. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Un duelo! ¡Un duelo de honor entre estos... ¡Hostia! ¡Será mamón el Pendleton! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Madre mía! Y podremos volver todos dentro. Perdón, mi Lord. Debemos proceder. Vale. Bueno, sabéis que se la voy a jugar, ¿no? Con... Con lo del tiempo. Esto. En cuanto diga... Antes de que diga tres... Vale, sí, sí. Me paro el tiempo y le pego al muchacho. Dos. Venga. Y... Vamos. Coge la... Eh, ¿dónde está? Ah, vale. Aquí, la pistola. ¡No! ¡Mierda! Ahora. Vale. Ya está, ¿no? ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Lo has visto? Bueno. Eh... Yo creo que mi trabajo aquí ya lo he hecho. Vamos a... Entrar... Por aquí, ¿o qué? La fiesta de los Boyle, vale, sí. Hoy la fiesta se celebra adentro. Hola. Hola. La familia de los Boyle les desea que pasen una gran velada. Vale, gracias. Ir al vestíbulo. Venga, vamos a ver. Vamos a entrar. No se puede ir arriba, ¿o qué? Claro. Como yo, por ejemplo, que me he colado. No me refiero a ti, claro. Pero la gente está desesperada y los Boyle son increíblemente ricos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar... Joder. Perdone usted, colega. Bueno, pues... No me he podido duchar, no me ha dado tiempo a ducharme. Vale. ¿Por qué no voy a poder? Vale, esas son las opcionales con los invitados. Vale, ese ya lo he hecho. O sea, la Lady Boyle van de blanco, rojo y negro. Son tres hermanas. Y supongo que habrá que averiguar cuál de ellas es la que queremos matar. Arriba no nos dejan subir. Hay un arco voltaico. Si seguimos los cables... Vale. ¿Puedo entrar aquí? Precisa llave del armario del aceite de ballena. ¡Buah! ¿Quién tiene llave, tío? O sea, hay que buscar ahora una llave. Vale. Muy bien. ¿Quién puede tener una maldita llave? Esto me lo llevo. Yo me llevo todo lo que puedo. Vale, puedo comer. ¿Qué más? ¿Algo más? Por aquí hay otra puerta. Gracias. Sí, bien, bien, bien. No hay problema ninguno. Joder. Pedazo de mansión que tienen, ¿eh? Buenas noches. Hola. ¿Qué hay? Estoy un poco perdido. Porque esto es enorme. Dame esto para acá. ¿Hay algo más? Necesito llave. Necesito llave. Necesito llave. Neces... Ey, 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 ey. Mira, mira, mira. Ese tiene una llave ahí. Se la puedo quitar sin que se dé cuenta. Uh, 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 uh. No. Eso. Guárdate las armas. Vale. ¿Será esa la llave? No lo sé. No estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a probarlo. A ver. Vale. Bien, 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 bien. Tierra, que no nos vean. Eso es. Ahí fuera. Esto no lo puedo coger. Vale. Ya no estás en zona de acceso. Ah, vale. Eso era acceso prohibido. Muy bien. Pues en teoría eso tiene que estar. Sí, efectivamente, está... Ahí tú lo has dicho. Debería de estar funcionando. ¿Cómo coño paso por ahí sin que me vean, chaval? Porque toda esta gente que está pasando se podría chivar, ¿no? O podría verme como sospechoso. No lo sé. No tengo ni idea. Joder. No deja de pasar gente por arriba. A ver si ahora me dejan y no me ven. Aquí está prohibido el acceso. Vale. Bien, 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 bien. Nadie me ha visto. No me ha visto. Uh, ahí hay uno. No me ha visto ni Perry Mason. A ti te voy a pillar. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a esconder el cuerpo. Vamos a esconderlo. A ver si aquí hay... ¿Esto qué es? Vale, esto es... No sé lo que es, sinceramente. Es un cuarto de baño, ¿vale? Vale, no quiero hacer caquita. Vamos a ponernos visión tenebrosa por si... Bueno, seguramente haya más guardas aquí en esta zona que está prohibida para... Uh, he oído alguien silbar. No sé quién... No veo a nadie. No veo a nadie, pero he escuchado un silbido. Vamos a cerrar aquí. Vale. Este es una habitación. Es un dormitorio. Uh, madre mía. ¿Tú estos son monedas? No hay nada más por aquí. Vamos a ver esto qué es. Espero con impaciencia la fiesta de esta noche. Pese a la perspectiva de tanto hombre zafio, hablando de su negocio fracasado. Lo que daría por conocer a un joven músico en esta horrible ciudad. Alguien que supiera apreciar el... Por ejemplo, y pudiera componerme una canción. Lidia. Esta es la habitación de Lidia Boyle. Que le gusta la música. ¿No? Le gustan los músicos. Vale, bien, más monedas. Y esto... Oh, madre mía. Me... Fua. Estoy dando aquí el palo, chaval. Menudo palo estoy dando. Ja, ja, ja. Me voy a hacer de oro aquí en la mansión. Madre mía. Vale. Vamos a seguir... Uh... ¿Ves? Sabía yo que había más guardas. Venga, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Vienes para acá o no? ¿No vienes? Venga, hombre. Decídete. Sí. Sí viene. Vale. Pues... Esto es lo que hay abajo. Ok. Vale, bien. Vamos a pillarte. Venga, 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 venga. Venga, píllalo, píllalo, píllalo. Vale. Bien, 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 bien. Y te vamos a dejar en la habitación tranquilamente, que duermas. Nadie nos ve. Bien. Por lo tanto, te dejamos aquí. Tranquilico. No te levantes. No hagas ningún ruido. Y vamos a ir por el pasillo aquí adelante. Vamos a cerrar para que nadie sospeche. Y vamos a ponernos. La visión tenebrosa. Mira, por ahí hay uno que no nos vea. Uy, 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 uy. Que se asoma. Quizá se asoma. Venga, vete. Vete. Hostia, y por ahí hay otro, chaval. Hay dos. El que está en la baranda. Y justo aquí en la puerta esta de enfrente. Por ahí he visto a otro pasar. ¿Veis? Ahí está. A ver cómo lo hacemos. Porque aquí sí es verdad que no nos pueden... No nos pueden ver. Tiene que ser... Sígilo absoluto. Porque como ven la voz de alarma, creo que estoy más... Estoy perdido, vamos. Que me mata un... Segurísimo. Fijo. Vale, ese no me ha visto. Hostia, hostia, hostia. Que creo que venía... A ver... Hostia, hostia. Uf, 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 uf. Pues no me he visto este de milagro, creo yo. Vamos a ir a por él. Hostia, hostia, hostia. Bien, 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 bien. Uno menos. Vamos a dejarlo aquí en la habitación. Junto con el otro cuerpo. Vamos a dejar aquí a todos. Supuestamente creo que me quedaría... Vamos a cerrar. Ciérrate. Supuestamente creo que me quedaría uno. No sé. Eh, hostia, que está ahí. Vale. Bien, 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 bien. Tú como si yo no estuviera. Hazte el sueco. Hazte el longi. Yo me voy por aquí. ¿Vale? No has visto nada. Voy a ver si te puedo pillar. Y... Y así... Uf, está mirando el cuadro. Y así camino yo aquí, por aquí. A mi libre albedrío. Vamos a meternos en esta habitación. Vale. He usado la llave. Que había cogido en la anterior habitación. Vamos a ver aquí. ¿Qué hay que podemos coger? Vale, bien. Es más reservado a la cama. Es que suficiente para la fiesta de esta noche. No debería sorprenderme. Si no llevaré una copa en la mano. No me cabe duda de que perdería el equilibrio. Seré yo por descontado la que se mantenga sobria. Sobre todo en este momento tan difícil. De que alguien va por mí. Waverly. Es esta. Va por la que tenemos que ir. Va por Waverly. Ok. Vale, otra llave. No hay nada más que coger. Vale, aquí hay un cofre. Uh, tú tienes una nada más. ¿Tú eres la hermana pobre o qué? No hay nada más. Pues. Hostia, 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 hostia. Cierra. Cierra, chaval. Que no nos vea. Uf. Venga. Y encima te quedas aquí, mamón. Vete. Vete. No te quiero aquí. Venga. Buah, chaval. Muévete, tío. No me jodas. Hostia, si era mamón. Ahí te vas a quedar. Eso. Venga. O te vas para allá. Muy bien, sí, señor. ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Eso me pregunto yo. Quizá porque me los he cargado. Hostia. Que casi me descubre. O sea, le he clavado el cuchillo, lo que es, en toda la cara. Vamos a dejarlo ahí. Madre mía. De milagro. Llega la voz de alarma. Y me cago vivo. Esto que es. Aquí que hay. Monedas. Vale. Cerremos. Uy, ese cuadro se puede coger. Vale, ahí no hay nadie. Pues esta es la última habitación. Vamos a ver. Vale, bien. Oh, se puede coger. Chachi, de lujo. Esto por aquí. A ver, aquí está el cofre. Vale, esta tiene un elixir. ¿Esto qué es? Más monedas. ¿Ya está? Vale, aquí hay una habitación. Es el baño. Por fin esta noche. Esta noche la fiesta va a ser fabulosa. Joder. Y con el siguiente también. Estoy muy harto de joder. Vamos, que se quiere reventar a alguien, ¿no? Aquí tiene los tres disfraces para tu fiesta. Siento mucho en el poder asistir. Seguro que entiendes por qué. Sé que el negro te va a sentar estupendamente. Junto no llame maestro de un huerto a huerto. Vale. O sea, Esma es la de negro. Elimina a Esma Boyle. Muy bien. Pues ya sabemos quién es nuestra Lady Boyle. Es Esma. La que va de negro. Vale. Ya me lo marcan ahí. Muy bien. Llave maestra de Dunwell Tower. Ya la tenemos también. Así que lo que vamos a hacer... Va a ser... Cerrar aquí por lo pronto. Vamos a ver si aquí hay algo para dar el palo. Que debe de haber. Eso no me interesa leerlo. No me interesa leerlo. Eso de ahí... Tampoco. Vale. Vale, bien. El cuadro me lo quedo. Que me ha gustado. Aquí hay otra cosa para coger. Joder, macho mío. Estoy haciendo de oro aquí. Bendito sea. Uh, hay una runa. No sé dónde estará. Es abajo, creo. No hay nada más para coger aquí. No hay nada más verde. Así que tenemos que ir a por el objetivo que nos marca Lady Boyle. Pero... Lo chungo ahora... Va a estar en... En que no me vean bajar. Porque esta zona está prohibida. Aquí no podría estar. Y si me ven es posible que la cague bastante. Y ahí había un guarda. Que no me vea, tío. Que no... No quiero cagarla, eh. No. A ver. Guárdate las armas. ¿Veis? El guarda está ahí. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Venga, sal, 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 sal. Vale, bien, 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 bien. Ya no estás en zona de acceso prohibido. Fenómeno. No me han visto. He pasado totalmente desapercibido. Esma está... ¿Dónde está? Está aquí al lado, eh. Vale, es esa de ahí. Sí, muy bien, muy bien. Voy a cometer un crimen, pero... No se lo diráis a nadie. Esma Boyle. Hola, cariño. ¿Qué hago? ¿La sigo? ¿O cómo... ¿Cómo me la cargo? ¿Puedo hablar con ella o qué? No sé, tío, no sé. Puedo comer, eso sí lo sé. Pues vamos a hincharnos. Que... Que paga la casa. Joder, macho, madre mía. Menudo banquetazo se meten aquí los ricachones estos, eh. Joder, escucha, qué pescado, tío. No sé qué coño será. Vamos a seguirla un poquito. Y si vemos que no se mete en ningún sitio, no sé si podremos hablar con ella o qué. Vamos a ver. Vamos a acercarnos a ver si... ¿Puedo hablar? Vale. Hola, guapo. Hola. Deja que te pido una copa. ¿No? Venga. Hostia, que ya vas... Ya vas fina, ¿no? A lo mejor tenemos más intimidad en tus aposentos. No le voy a decir que vengo a matarte, ¿no? Sí, claro, hombre. Donde tú quieras. Llévame... Llévame donde tú quieras, nena. Que te voy a dar el palo. Vale. Supongo que me llevará arriba a... Podría ser más deprisa. Esma, hija mía, ¿eh? Que no tengo... No tengo todo el día, ¿eh? Vale, vamos a subir por aquí. O sea, se puede subir por dos lados. ¿No? Por el arco voltaico donde yo he pasado. Y por aquí. Eh... ¿Cuál? ¿No me imaginas con quién me estoy viendo? Vamos que... Si la gente lo supiera... Pero... Esta es una guarrilla, ¿eh? Ahora mismo es demasiado peligroso no contar con los contactos adecuados. Vale. Me vas a caer en 0,2. Bonita. Venga, abre. Venga. No, sí. No me... Tranquila que no me rinda. Te aseguro que merecerá la pena. Venga, sí. Va a merecer mucho la pena. Yo creo que ya, ¿no? Ven para acá. Sí, señor. ¡Dios! ¡Madre mía! Muy bien, pues... Escapa y vuelve a la barca de Samuel. Muy bien. Antes... Lady Boyle. Lo siento, bonita. Tenía que matarte. Eh... Vamos a ir ahora por Samuel, entonces. ¿Dónde carajo está Samuel? 42 metros. Está allá afuera. Vamos a bajar. Por aquí, ¿no? ¿O qué? Aquí había otra puerta que no sé a dónde lleva. Al balcón que da el jardín. Pues podemos salir por aquí. Y así... ¡Hostia! Vale. Uf. Venga, a ti te dejo aquí. Que aquí no creo que venga nadie. Joder, menudo balconcito tiene. Es chiquitín. Es poca cosa. Vale, Samuel está por ahí. Nadie más, ¿no? Ok. Vale, aquí es donde... Hicimos el duelo. Ese bonito duelo. Todavía está ahí el charco de sangre. Buen detalle ese. Ya no hay nadie aquí fuera. Vale. Quiero salir por aquí. Por ejemplo, podré salir. Vale, bien. Hostia, ahí están los tallboys. Barca de Samuel 58 metros. O sea, estará en el... En el canal este. En el agua, ¿no? No sé si... No sé si... Hostia, que me he pinchado. Me he pinchado el culo. No sé si tirarme al agua e ir a nado. O si eso... Me podrían ver así. No lo sé, tío. Por lo pronto... Joder, coño. Me he pinchado. Podríamos hacer el mismo caminito que hemos hecho en la ida. Pues hacerlo ahora en la vuelta. ¿No? No sé. O por lo menos lo más parecido posible. Joder, no llego, tío. Mierda. Joder. No sé qué camino escoger. Vale. Vamos a venirnos por aquí. Al puente este. Que cruzamos antes también. Vale. Ahí están los dos guardas. A ver si ahora me puedo subir. No. Mierda. Pues... Me voy al agua. Aquí es donde cogí la runa. Que por cierto, se me ha olvidado la otra runa que había. Que estaba, creo, en el edificio. Da. Da igual, no pasa nada. Me acabo de acordar ahora mismo. Joder, tío. No puedo subir. Cago en la leche. Vale. Detrás no hay nadie. Está en esto. Vamos a subir aquí. Y ahora sí me dejará, ¿no? Tampoco. Joder, me cago en tu padre, tío. Colega. ¿Por dónde le tiro? Aquí no me ven, ¿no? A ver si me van a ver y la voy a cagar. Joder, colega, ¿no? No me dejan. ¿Qué hago? Venga, a ver aquí. Todo va mal. ¿Qué más puede pasar aquí? Es bastante posible. Hostia, aquí sí llego. Vale, bien, 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 bien. Aquí hay algo interesante. Vale, no hay nadie. Esto no lo quiero. Esto sí. Vale, estoy más cerca de la barca de Samuel. Vale, más monedas. Y puedo salir por aquí para arriba. Yo creo que sí, ¿no? Me tiene que dejar. Efectivamente. Bien, bien, bien. Es lo más seguro, ¿vale? Los tejados es lo más seguro por donde podéis ir. O sea, quien quiera jugar a este juego, yo aconsejo ir lo más alto posible. Y lo más alto posible son los tejados. Porque aquí estamos completamente a salvo del campo visual del enemigo. 35 metros. Uf, pero es que ahí hay focos. ¿Lo veis los focos ahí? Pues yo sí, sería buena idea meterme ahí e ir a nada. No sé yo, ¿eh? Uh, aquí hay otro. Bueno, hay dos, chaval. Doña Andrajos vivía ahí, ¿o qué? Uh, madre mía. Vaya historia. Los vendió al forastero. Eh... Hostia, mira, por ahí abajo. Vamos a meternos... ¿Eso qué es? ¿Qué se ha oído por ahí? Samuel se ha cambiado de sitio. Está... Hostia, está tras la compuerta. No me jodas. Hostia, mira arriba que la están cerrando, la compuerta. Vale, eso era si pasaba a través del río, ¿no? Supongo yo. Vale, vamos a meternos aquí. En esta esquina. Vamos a ver. Se había escondido de los Tallboys. Tras la compuerta del canal. Vale. Hostia, tengo siete runas, chaval. Siete runas, ¿eh? Vamos a ponernos esto. No hay nadie, no hay ningún guarda por aquí. Eh... No, ahí no llego. ¿Por qué hay salida o qué? Ah, vale, que está aquí. Ah, vale, vale. Que ya ha pasado la compuerta, hombre. Amigo Samuel. ¿Qué te echaba yo de menos? A ver. Subo. ¿Qué pasa, tío? Eh, no me hablas. Ahora. Venga. Rápido. Sí, sí, sí. Uf. Venga. Vámonos. ¿A qué esperas, Samuel? Vámonos, chorra. Vámonos. 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 Eh, a ver. Enemigos eliminados dos. Civiles uno. Eh... He cogido todos los santuarios. Y todos los cuadros. Oh, cómo mola. Muy bien. Vamos a ver... ¿Qué nos dice Havlock? El Capi. El Capitán. Sí. En forma de whisky, ¿verdad, amigo? Bueno, pues... Llegamos a Havpitspap. Me mola el nombre. Venga, nos quitamos la máscara del asesino. Informa a Lord Pendleton. ¿Dónde estás, Pendleton? Vale, está ahí arriba. Por lo tanto, me ahorro... Si hago así... ¿Qué dice, loco? Nos hemos librado de una mujer. Y una noble, nada menos. Sí. Pero Boyle era una víbora. Ayudó a lo regente a matar a la emperatriz. Hostia, qué cabrona. Una pena. No hacen nada. Ninguna pena. Que defendiste mi nombre de manera espectacular y con cierto riesgo para tu integridad. Eso digo yo, hijo de puta. Quiero agradecértelo. Este pequeño objeto ha resultado útil a mi familia durante generaciones. Pero creo que tú le sacarás mucho más provecho que yo. Adelante. Tómalo. ¿El qué? ¿Qué nos da? Hablock y Martín tienen preparado algo más para ti. Les gustaría verte ahora, en los aposentos de Hablock, sobre el bar. Vale. Vale, me ha dado una rula. Cosa que mola bastante. Vamos a ver que está aquí el colega. Corvo, este es el momento. Todo lo que hemos hecho, todo lo que tú has hecho, ha servido para hacer posible este momento. Bien, 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 bien. Un corazón palpitante es lo que queda de las fuerzas que llevaron esta ciudad al borde de la ruina. Es simple, pero no será nada fácil. La paranoia de los regentes ha alcanzado cotas sin precedentes. Ha perdido el apoyo de los decanos, el del parlamento, su respaldo económico y se ha quedado sin Sokolov que llevaba su sistema de seguridad. Así que se ha rodeado en Dunwall Tower de todos los hombres leales que le quedan. Ajá. Sabe que se acerca algo. Sabe que tú te acercas. Sí, nene. Y todo depende de que tengas razón. Piero te ayudará a prepararte. Luego Samuel te dejará junto a la esclusa cerca de la torre. Vale. La última vez que estuviste allí fue el aciago día en que empezó todo esto. Ahora irás allí a ponerle fin. Buenas noches. Vale, vale, vale. No sé qué más decir. Nuestras esperanzas están en ti. Muy bien. Bueno, gente, pues creo que lo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Así que nada, como ya sabéis, like si te gustó, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Adiós.